¡Aya! 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 Eres una ingrata, eres una traicionera, eres una ingrata, te burlaaste de mí! Eres una ingrata, eres una tracionera, eres una ingrata, te burlaste de mí Si tú quieres volver, ya no vuelvas por favor Te faltan sentimientos, tú no tienes corazón Eres una ingrata, eres una tracionera, eres una ingrata, te burlaste de mí Eres una ingrata, eres una tracionera, eres una ingrata, te burlaste de mí Si tú quieres volver, ya no vuelvas por favor Te faltan sentimientos, tú no tienes corazón Eres una ingrata, eres una tracionera, eres una ingrata, te burlaste de mí Eres una ingrata, eres una tracionera, eres una ingrata, te burlaste de mí Eres una ingrata, eres una ingrata, eres una ingrata, te burlaste de mí Eres una ingrata, eres una ingrata, te burlaste de mí Eres una ingrata, eres una ingrata, eres una ingrata, te burlaste de mí